En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. En las últimas semanas, el nerviosismo del mercado llegó a niveles similares a los observados durante la crisis financiera del 2008, mientras que los flujos de dinero a economías emergentes tuvieron una contracción histórica dejando a muchos activos en niveles muy descontados. En este contexto, no debemos olvidar que nos enfrentamos a un shock temporal sobre la actividad económica y que una vez contenida la pandemia y despejada la incertidumbre, es probable que experimentemos un rebote muy rápido de los mercados. ¿Qué lecciones nos ha dejado la historia en situaciones similares? En primer lugar, evitemos las decisiones de pánico y permanezcamos invertidos para aprovechar mejor los rebotes del mercado. Debemos pensar en nuestros portafolios con un enfoque de largo plazo y hoy los activos ya se encuentran en niveles muy descontados. En segundo lugar, recordemos que los mercados siempre se anticipan y que empiezan a rebotar mucho antes de que la actividad económica llegue a su piso, por lo que no debemos tratar de hacer estrategias arriesgadas de entrada y salida del mercado, ya que podemos perdernos los mejores días de recuperación. En tercer lugar, busquemos rebalancear el portafolio y tomemos posición en los activos más descontados, como las acciones, para aprovechar así la recuperación del mercado con toda su intensidad, pero por partes y de a pocos, pues la volatilidad aún puede continuar. Espero que estos tres consejos les sean de utilidad para manejar mejor sus inversiones en esta coyuntura. Muchas gracias.